Abuso sexual en Pinar de Rocha. Una mujer denunció que su hija fue abusada sexualmente el sábado a la madrugada en el reconocido boliche de Ramos Mejía. La madre del adolescente de 14 años expresó que su hija ingirió una bebida que le hizo perder el conocimiento en el interior del establecimiento. Al despertar, la joven aseguró presentar dolores compatibles con un abuso sexual. La denuncia fue radicada en la comisaría vecina 14A de la policía de la ciudad por la madre de la joven, quien fue asistida en el sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo. Hasta el momento, el boliche no emitió ningún comunicado sobre lo sucedido.